Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Diciendo que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que ni dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de quinceañera